El día anterior a la Pascua Judía, un grupo de hombres, hace 20 siglos, comparten la cena más importante de la historia. Es Jueves Santo, el día que marcará para siempre el destino de la humanidad. En esta noche crucial, Jesús comparte con sus apóstoles revelaciones trascendentales, se despide e instituye el regalo de la Eucaristía, pan y vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Un misterio que se custodió en el Santo Cáliz, testigo silencioso de la primera transubstanciación. Acompáñanos en este viaje, a través del Jueves Santo, a descubrir la riqueza de la última cena, el significado de la Eucaristía y el legado del Santo Cáliz, que fue cuidadosamente custodiado desde el principio de la historia para contener la primera transubstanciación y ha llegado hasta nuestros días. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, el Jueves Santo Jesús lo pasó en Betania y regresó a Jerusalén para celebrar la última cena. Primero envió a Pedro y a Juan para organizar la cena en el Cenáculo para celebrar la Pascua. Lavó los pies de los apóstoles, celebró la primera misa e instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, dio el mandamiento nuevo amarnos unos a otros, indicó que Pedro tendrá un papel pastoral especial entre los apóstoles, pero anunció que lo negaría tres veces, oró por la unidad de sus seguidores, anunció la traición de Judas que luego se consumará y finalmente fue a orar en el huerto de Getsemaní. Según la cronología de los relatos bíblicos, Jesús realizó su última cena como una cena de Pascua, pero el día anterior a la que los judíos celebran oficialmente la Pascua. Ambas Pascuas tienen connotaciones bien distintas. Durante el Viernes Santo estaban siendo sacrificados los corderos en el templo para la cena oficial de la Pascua Judía, lo que se iba a realizar después de la puesta del sol el Viernes Santo. Pero cuando comenzó la Pascua Judía, Jesús ya había sido enterrado. De modo que, desde el punto de vista cronológico, Jesús celebró su propia Pascua y no la Pascua de la Antigua Alianza. En la Pascua Judía se comía entre los miembros de la familia con el padre presidiendo la cena. Sin embargo, en esta nueva cena pascual, Jesús come con los miembros de la iglesia y Dios preside la cena. El cordero macho sin mancha, que se sacrificaba para la Pascua Judía, fue el mismo Jesús en la nueva Pascua. Porque Jesús sin pecado es el nuevo Cordero de Pascua. Pero además, a diferencia de la Pascua Judía, Jesús instituyó la Eucaristía. Y a diferencia de los corderos inmolados, Jesús resucitó entre los muertos. Ana Catalina Emmerich tuvo una larga visión sobre la última cena, o sea, la nueva Pascua. Vio a Jesús volverse transparente hasta parecer una sombra luminosa y partir el pal en varios pedazos. Lo puso sobre la patena y luego tomó un pedazo y lo dejó caer en el cáliz. Después tomó la patena con los pedazos de pan y dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Extendió su mano derecha como para bendecir, Es decir, de él salió una luz brillante y el pan entró en la boca de los apóstoles. Solo Judas permaneció oscuras. Luego Jesús levantó el cáliz por sus dos asas hasta la altura de su rostro y pronunció las palabras de consagración. Y al hacerlo apareció como transparente, transfigurado como si pasara enteramente a lo que iba a dar a sus apóstoles, que tomaron del cáliz. También Ana Catalina Emmerich cuenta la historia sobrenatural del cáliz ogrial. Este vaso había sido encontrado por los sacerdotes en el tesoro del templo. Fue comprado por Serafia, una de las seguidoras de Jesús, y utilizado varias veces por él en la celebración de fiestas. Y desde el día de la última cena pasó a ser propiedad exclusiva de la comunidad cristiana. Ella además cuenta que el cáliz había estado anteriormente en posesión de Abram. Melquisedec lo había traído desde la tierra de Semiramis, a la tierra de Canam. Lo usó para ofrecer el sacrificio cuando ofreció pan y vino en presencia de Abram y lo dejó en posesión del santo patriarca. Este mismo cáliz también se había conservado en el arca de Noé. Luego de su uso por Jesús se supone a perdido. Y los caballeros de la Edad Media desarrollaron como ideal la búsqueda del santo grial, al que se atribuían poderes milagrosos y contenía un alto significado espiritual. Esto se manifestó en Los caballeros de la tabla redonda y en las grandes obras musicales de Ricardo Wagner. Fue buscado afanosamente por muchos ocultistas por el poder mágico atribuido. Hitler hizo ingentes esfuerzos por hallarlo porque estimaba que le daría un poder sobrenatural. E incluso modernamente el cine ha contado historias de la búsqueda del santo grial. Por ejemplo, en la película de Steven Spielberg, Indiana Jones y La Última Cruzada. La idea que circula es que se perdió entre los vaivenes de la historia. Sin embargo, parecería que el cáliz de la última cena o santo grial no estaría perdido. El padre Jorge Loring hizo notar que hasta el concilio Vaticano II sólo había una fórmula del canon de misa, que se conservaba inalterada desde los tiempos apostólicos. En esta fórmula del canon romano se decía el Señor Jesús tomando en sus manos santas este cáliz, etc. Y Lorenz sostiene que San Pedro decía este cáliz porque era el mismo cáliz que había utilizado el Señor en la última cena. Y consta además que en la Roma de los primeros cristianos había un cáliz llamado el cáliz papal, porque con él sólo decía misa al papa, ya que era el mismo cáliz que había utilizado el Señor en la última cena. ¿Y qué pasó luego con este cáliz o grial? Aparentemente se fumó. Y hay varios cálices que se adjudican hoy ser los verdaderos. Pero hay dos en España que parecerían tienen más credenciales para ser auténticos. Uno es el de Doña Urraca, que se encuentra en León. Pero últimamente el Vaticano ha dado señales de la autenticidad del cáliz que se venera en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Este santo grial tiene 17 centímetros de altura y la copa mide 5.5 de altura y 9.5 de diámetro. Es de piedra calcedonia, un tipo de cuarzo traslúcido de color anaranjado intenso. El pie con asas tiene joyas que se habrían añadido posteriormente, perlas y esmeraldas. Y se ha fechado la talla de la copa superior en torno al siglo I. ¿Y cómo habría llegado a Roma y de ahí a Valencia? La historia del Santo Cáliz de Valencia llega a Roma previsiblemente llevado por San Marcos, acompañando a San Pedro. Se cree tradicionalmente que Marcos fue asistente del apóstol Pedro y se dedicó a escribir el Evangelio de San Marcos sobre la base de las predicaciones de San Pedro. La familia de San Marcos, evangelista, era rica. El cenáculo donde se celebró la última cena era de la familia Marcos. Entonces Marcos se llevó el cáliz a Roma con él. ¿Y cómo llegó a Valencia luego? El Papa Sixto II lo entregó a su diácono San Lorenzo, que era español, en el año 258, ante la persecución romana a los cristianos. Y San Lorenzo lo hizo llegar a su familia, en Huesca, para que lo custodiaran. Y luego pasó por varios lugares, de lo cual hay evidencia, hasta llegar a la Catedral de Valencia. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre la última cena, que no fue una Pascua como la de los judíos, y lo que sucedió luego con el cáliz que contuvo la primera transustanciación con la sangre de Jesús hasta nuestros días. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te guste este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte si estás convencido de que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús o te cuesta comprenderlo.